¿Qué tal ese tatuaje, cuénteme? ¿Cuál tatuaje? El que tiene el año viejo. ¿Se parece o no se parece? Sí, sí se parece el suyo que tiene en el brazo. En general, ¿qué tal ve ese año viejo? Igualito, igualito, igualito. Pero díganme la plena, ¿es guapo o es feo? Más o menos ahí va. Más o menos. Es feo. O sea, ¿no le hace al año viejo? No, no le hago. A la casi. Gente, ¿cómo estamos? Acá desde las 6 de marzo, señoras y señores, reportando porque ya se viene el festejo por año nuevo, pues no. Y hay que quemar al viejo, hay que quemar todo lo malo que nos sucedió este año en una figura representativa que por acá tenemos algunas. Pues no, que es tradición en nuestro bello Ecuador hacer monigotes para que representen eso malo que les digo y quemarlos al fin del año para que el año nuevo nos coja frescos, limpios, hermosos. Y como se darán cuenta, año tras año, esta maestría, este arte de hacer monigotes se hace más pepa. Porque vienen tremendos monumentos, parecen estatuas, parecen vainas así. Así que vamos a hacer un recorrido por la 6 de marzo que es la calle Emblema. La calle que creo que no hay una calle igual a esta en todo el mundo donde en estas fechas hayan tantos años viejos comercializándose y la gente viene a disfrutar con sus niños en familia y toda la vaina. Así que vamos a dar un recorrido a esta calle, vamos a consultar cuáles son los años viejos que más se están vendiendo, que más han pedido, que la gente quiera. Y pues no, a conocer un poquito, pues no, lo que está pensando la people. Así que señores, allá viene un bus y estamos en la calle, así que hay que treparnos la vereda. ¡Vanos! ¡Gente! Ahora estoy con mi panel chino. ¿Cómo estás, ñañito? ¿Qué tal? Bueno, el chino Gastón aquí es un experto. Según lo que veo, tú has hecho toda esta jugada, ¿no? Exacto, con otro amigo y mi compañero de trabajo. Oye, ¿y desde cuándo tú haces años viejos? A ver, vamos hablando un poquito de tus inicios. Más o menos desde el 2001, 2002, por ahí. Yo nunca había hecho años viejos y curiosidad fue, pasé la Gómez Rendón y 6 de marzo. Y vi un pocotón de muñeco y dije, chuta, bacano, ¿no? Voy a intentar hacer uno, dije yo. Y no pensé que me iba a salir tan bacán, que lo vendí bien. A ver, ¿y todavía recuerdas cuál fue el primer monigote que hiciste? Exacto, fue un holly y un guepardo encima. Una composición. Un Hulk y un guepardo encima. Y un guepardo encima. O sea, un Wolverine. Wolverine. ¡Wow! No te creo, brother, te has convertido en mi mejor amigo ahora. ¡Qué bien! O sea, que tú hiciste ya un Logan también. Ese fue tu primer año viejo. Bueno, fue una composición chévere, bien chévere que... ¿Y no tiene foto alguna vaina de esa hora? Sí tengo, pero mi mamá me la tiene guardada. Escucha, en el álbum ahí donde estás en pañales también. Interiormente no había utilizado la tecnología. ¿Y qué hiciste con ese año viejo a la final? Se lo vendió un niñadito de San Borondón. Ah, ¿y cuánto te dio por tu primer viejo? Dos gambitas. ¿Dos gambas? ¿Por tu primer año viejo? En esa época dos gambas, chú. Era plata. Oye, y ahora, por ejemplo, ahora en la actualidad, para comparar. ¿A cuánto venden en el año viejo más caro? Tres gambas. Cuatrocientos, el de aquí nomás. Esto de acá, ven a ver, ven a ver, que la verdad está vacancísimo. Para los que vieron la película de Coco, pues no. Todos estos detalles. La aerografía es eso. Claro. Que se vea ya otro tipo de trabajo, ya no. Recién yo vine, la gente pintaba pincel aquí. Así como con pintura normal. Sí, pincel. En cambio, yo traje el aerógrafo aquí en esta calle para innovar aquí. O sea, veinte años más y años viejos en realidad es virtual, va a ver acá. No, chuta, sería vacancísimo. CGI, harto CGI acá en la calle. Aquí hay la impresora 3D, ya imagínate. Oye, la plena, ¿no? Oye, ¿cuál ha sido el año viejo más, al que más le has cogido cariño? El más representativo para ti. Chuta, joder, ese es mi personaje. El primerito, sí. Joli y Gepardo, los dos. Tienes cosas a la moda, pues no está la casa de papel. Pero esto es una mujer, ¿no? Por lo que siento aquí. Exacto. Ya, y... Y está Thanos, por los avengers. Ah, mira, esto también me pareció locote. Esta calavera de coco. Dime que no está bacán, brother. Y de todos los años viejos que he hecho, ¿nadie te ha pedido algún año viejo loba y loba? No, 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 no. Nada. Chango. Chicos, jugué al bus, los mata. Y yo sí me tiro, porque nadie ha pedido un año viejo mío. ¿Cuál ha sido la petición más lámpara que te han hecho para un año viejo? El año pasado, una veterana niña, el negro del WhatsApp, pero quería que lo haga chiquito. Que se lo haga chiquito, no muy largo. ¿Cómo chiquito? O sea, más o menos de él. Porque yo le decía, ¿cómo chiquito? Le digo, no le entiendo, le decía. La veterana decía, no, no lo haga muy, muy, muy grande, algo chiquito. Le digo, no, pues si el negro es porción, pues le digo. Y él me decía, no, no, ya hágalo con porción, ya hágalo con porción. No, no, no lo vino a ver ella, lo vino a ver el empleado, porque se notaba que la señora era firulada. De platita, ya. Se va a cagar de risa, decía el empleado. Le llegaba al piso, aficionado, una broma que le va a pegar una de sus amigas. O sea, la más llega a la reunión con sus amigas también veteranas y llega el negro. Esa es la sensación, la más. Ya el negro, ya, imagínate, está dejando una foto con el negro. Ay, qué lindo, y poniéndoselo en el hombro. Y poniéndote a ver cómo ellas harían viajar locas. Oye, qué buena vaina me acabas de contar. Oye, oíste, man. Logan y Logan, ¿qué fue, Ñañito? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿En qué andas, en qué andas? Camillando aquí con los viejos. Simón. ¿Qué tiro? ¿Cuáles son los más pedidos? Estamos soniendo, mente, Ñañan, que está lloviendo, nos cogió la lluvia. Estamos a la... De Fire, no, el Thor. Venón también, ¿no? ¿Cuál es eso? Ven acá, pues, Ñañño, ven acá, habla. A ver, Club Sport MLE. ¿Campeón o no campeón? De ley. De ley para los sufridos, para todos esos sapos. Ya. Ya sabes cuáles son. Ya sabes. Las quinceañeras malditas. Oye, ¿no te han pedido años viejos así del MLE y del Barcelona? Ya sabes, ahorita el que le vamos a dar es el cuy. Vamos a comer asado. ¿Qué técnicas usan para hacer los viejos? Cuéntame un poquito. ¿Cómo que tienen la que traer la tradicional? ¿La tradicional? La tradicional. Hay gente que hace con palitos, otro con molde, otro... Esa es la, como quien dice, la tradicional, pero la antigua. La gente que solo paraba su muñeco con palo y cartón. Ajá. ¿Y así lo hacen ustedes? No, la de ahora es la gente que utiliza molde. Claro, claro. Es que han cambiado pues la generación. A base de fibra de vidrio. Los moldes son anchos a base de fibra de vidrio y uno los monta con periódico. Oye, sí, loco. Sale, se repega, se resana, se pinta y a la venta. Ese magia está que se ría allá atrás. ¿Qué tiro? Ese es el pupilo, ¿eh? Ah, estaba aprendiendo. Ya. Oye, bacán, ¿y ese año viejo de cuánto cuesta? El de azul. Habla bien, ¿qué pasa? No me digas que es algo para ti. Claro, pero sí. Tu germo, tu germo. Es la germo, pero. O sea, esa es la que manda aquí. Ya sabes, esa es la ñora. Es la que te pones. Ya sabes. Oye, ¿a quién quisieras quemar tú? El rorro del taller. Cualquier muñeco que sea. A cualquier. No, pero dime la plena. ¿A quién tú le tienes pica que quieres quedar de este año? Rorro. El increíble. No, yo no soy rorro. ¿Eres rorro o no eres rorro? Habla bien. Yo no soy rorro. ¿Y por qué te dicen rorro entonces? Con los bebés. Bueno, ¿a quién quemaría rorro? Quemaría. A los guillomones de pecho mío se lo tiene ahí al lado. ¿Habla? ¿Lo quemo o no lo quemo ese man? Sí, lo quemo ese man. Ahí está, pues, logan y logan. Anda, quemalo, ñaño, ve. De una hay que quemar las veces más. ¿Qué fue, Flaka? Oye, estamos preguntándole a todo el mundo. ¿A quién quemas este año? A mi ex. ¡Ve! A tu ex. ¿Por qué? ¿Hace cuánto terminaron, Flaka? No me acuerdo. Ah, pero entonces ya déjalo ir. Ya ni lo quemes, ni le pares bola. Claro. ¿A quién más quemarías aparte de tu ex? Esa lacra. No hablemos de esa lacra. Esa esposa y mamá. O sea, tú a puros ex quieres darles de baja. Y lo peor es que dice la mamá. Mira, que la grabe y se ríe y todo. Señor, usted aprueba que quemen a su expareja. Claro. Yo mismo le ayudo. Ahora entiendo por qué esa sed de sangre que tiene, esa sed de venganza. Me llamó la atención este Thanos, pero es Thanos Homero, ¿no? Sí, es que se lo hace por la película que salió. Y por esa película está pegado porque la gente está preguntando, es decir. Claro. Pero esto es medio Homero Simpson, pues, ¿no? Es Homero, sino que está hecho tan, ¿no? Es Homero tan, ¿no? Es Homero tan. Está bueno, ¿eh? Mira, este man. Este Batman probó un limón. Y hizo la cara de disgusto. Muñito, es lo personal. ¿Tú a quién quemarías? Tú, si tuvieras la oportunidad de quemar a un año viejo, ¿a quién lo quemarías? Este año, ¿a quién lo quemarías? Yo lo quemaría a Correa. ¿A Correa? No, ¿por qué? ¿Por qué hace más? Porque Correa fue presidente y se fue llevando el billete. Por eso es que ahorita está todo bien. Y como lo están buscando. Te sigues acordando de ese man, no. No, pero es por los problemas que hay aquí en el país. Todavía se acuerdan. O sea, lo quemarías con furia, con revancha. Lo llenaría de camaretas. ¿Por dónde, por dónde? Aquí en la cabeza, para que se le reviente la cabeza. Oye, pero esto ya se puso medio gore, medio sangriento, medio película tarantino. Hay que meterle harta demencia. Mira que hasta el Brian lo tiene acá. A mi pana Alex Bisuete. El Brian. A ver, ñañito. ¿Cómo te trata la vida, mi brother? Ahí, bien. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que más se va a quemar este año? Dragon Ball, Super Hebre. ¿Tú has hecho todas estas jugadas acá? Claro, todo eso hice yo. Oye, mi pan es el artista. Porque esto es un arte, brother. Cada vez es miran más. Paciencia, paciencia para hacer eso. Todo eso es paciencia. ¿Cuánto te toma ser un solo año viejo? Un solo año viejo, si es pequeño, unas dos, tres horas. Y si es grande, una hora, hora y media. Pero pequeño, más o menos, ¿de qué tamaño? Porque he visto desde los años viejos ahí. Ah, metro sesenta es pequeño. Claro. O sea, esto es pequeño. Claro, eso es pequeño. Dos horas, tres horas, por ahí. ¿Ya? ¿Y los más grandes? Los más grandes, sí, tres horas. O bueno, tampoco es que es mucho. No, no hay paciencia. Hay que hacer las bolas de periódico y todo esa huevada. A ver, por ahí gritan que estamos con el loco Gabriel. ¿Cierto, ñaño? Ah, sí. ¿Por qué dicen el loco Gabriel? Ah, pues porque siempre, bueno, que hago bromas con todos. También voy al centro y ya, pues también me llama atención que hago todo eso ya, nada más. Y yo tengo un pana, bueno, ya lo conoces. Es como que es mi buen palamiga, ya llevamos cuatro años siendo buenos amigos. Ya sabes, Danilo Palomino, el grito sushi, ¿no? Ah, Danilo Palomino, tú eres pan del man. Por eso soy buen influenciado con el man. Ah, o sea, tú eres ñañito del man, ahí se llevan bien y toda la vida. Sí, sí, verdad. O sea, dices que tienen cosas en común. Sí, por eso, por eso, él nunca ha sido mala influencia para mí. Él siempre ha sido buena influencia, él es mi buen amigo y ya, nada más. Igual, en dos semanas estaré ahí. ¿No es lo que me harías a Danilo Palomino? El Río, el de Río, tal vez, no más, sí. ¿El Río? ¿El Río? Me sirve de Río y al más, haciendo cosplay. Sí, ya sabes. Pero con él no, porque no le gustan ofensas. Claro, yo lo sé. ¿Y a ti? Tampoco no me gustan las ofensas, entonces hay que tener siempre respeto. Mándale un saludo para Danilo, ya para despedir. Sí, un saludo para todos los demás, para Nicole Rubiera, para la ex-reina de Guayaquil, Sonia Luna, y especialmente para ti también, amor amigo Danilo Palomino. Chicos, bendiciones, que tengan una feliz Navidad y el próximo año nuevo. Bendiciones, que Dios los bendiga. El amigo de Danilo Palomino, el loco Gabriel, aquí lo hemos presentado en Sociedad. A ver, ¿ustedes son venezolanas las dos? Obvio, aquí no. Por eso, por eso mismo las paredes. ¿Qué tal les parece la tradición que tenemos acá en Ecuador de los años viejos de los monigotes? A mí me parece muy bonita. De verdad, chévere calidad, sí. En Venezuela, ¿cómo celebran el fin de año, flaca? Explotando fosforismo. Chicas, acá esta vaina del año viejo, ¿ustedes ya la tienen clara? Nos han explicado, sí que parece un infierno, porque explotan todos estos muñecos. Ajá, pero es más divertido. Claro, claro. Me imagino, obvio. Bueno, y en sí, se tiene un año viejo y se lo quema a fin de año, porque representa como que todo lo malo que te ha pasado. Ajá, eso me ha explicado. En ese caso, ¿ustedes a quién quemarían? ¿A quién quemarías tú en fin de año? A ver, mira, este pedal. Uy, no, ¿qué vas a decir? A ver. Haz la pregunta de nuevo. A ver, vamos a, rewind, rewind, vamos a recapitular. ¿A quién quemarían ustedes, chicas? ¿A quién quemarían? Amadur, coño de tu madre. Lámpara, han hablado mis amigas venezolanas. Ha sido más claro, ha sido más claro. Estas son las gelatinas hechas en casa de venezolanas en Ecuador. Ten. ¿Ya qué me hacen en casa, chicas, que se pueda comprar? Arepas. Arepas. ¿Qué le meten a las arepas? Lo que ustedes quieran, huevos. Oye, eso suena bien bacán. Lo que usted quiera se le mete. ¿Ve esa huevada? Oye, esa expresión fue muy ecuatoriana ya. Soy ecuatoriana de corazón. Oye, ¿qué otro insulto has aprendido de acá que te haya gustado? Mamá de... ¿Qué es, hijo de puta? Ñañito, el chino Gastón y Andrés, los artífices. ¿Qué tal, ñaño, esta maravilla? Aquí, mijo, haciendo lo que se puede. Cuénteme un poco cómo fue la trabajada del viejo. Trabajada. Aquí mi amigo lo armó, lo vistió y yo le di el toque. O sea, me vio desnudo, estás diciendo. Que Andrés me vio desnudo. Prácticamente. ¿Qué tal, Andrés, esa desnudez? Aquí, mijo, viendo esa... Oigan, pero les tengo que decir que muy bacán. Yo estoy absorto, estoy anonadado. Mira, es que hasta el tatuaje, brother. Mira los detalles. Tiene el tatuaje en la pierna de atrás. Los zapatos, brother. Mira, igualito de viejos y feos. Oigan, tremendo arte, muchachos. Aquí, con este año viejo... Que me va a doler quemar. Es más, ya ni quiero quemar. Le quiero guardarlo en mi cuarto. ¿Qué hago? ¿Es cierto que si no quemas el año viejo hay mala suerte? Allá depende de las creencias, brother. Yo no creo. Muchachos, solo me queda felicitarlos. Está increíble. Y bueno, yo me voy a dormir con este señor hoy día en la noche. Me voy con él. Nos vemos, chiquis. Hoy una buzata pasará por aquí. La verdad, nunca creí que alguien vaya a ser un año viejo mío. Pues no. Y bueno, acá humildemente con nuestro año viejo que está igualito. Que me encanta, que me llena de emoción, que estoy extasiado por el nivel de detalle, por la barba, por la camiseta. Es que todo, si se dan cuenta, estoy hasta con la misma ropa exacto, las gafas, el moño. Tengo que hacer un video pidiendo caridad para el año viejo, de ley. Es que hay tantas cosas que quisiera hacer con este año viejo. Estoy, wow, estoy... No puedo explicarles, no puedo explicarles cómo me siento teniendo un año viejo tan bacán. Realmente tan bacán. Bueno, gente, yo creo que oficialmente me puedo ir de vacaciones. Ya hay reemplazo para que hagan los videos. Nada, señores, me las saco por Navidad y Año Nuevo de vacaciones. Quedan en buenas manos. Nos vemos, chau. Yo me tengo que despedir ahora, gente. Acá nos despedimos en las 6 de marzo con estos años viejos. Realmente he quedado guapísimo. Me encanta cómo luzco mis gafas. Con este solazo me hace ver como de la Yoni, como gringo. Mi maleta, mis tatuajes. Y nos veremos en un siguiente programa, en un siguiente video. Por aquí van a quedar mis redes sociales. Todavía no me acostumbro a hablar. Así que nos veremos en el siguiente video con más Logan y Logan. Acá se despide el monigote de Logan y Logan, el club. Nos vemos. Chau.